Esta le ganó para el Canario, el Canario para Zeppellini, levantó, la paró con el pecho, Alonso, el remate, gol, Beatri, gol de Peñarol, Zeppellini llegó, Alonso y por atrás, Beatri, tremendo remate de Beatri, apareció el atracador a los 12 minutos, Beatri, Peñarol 1, Boston River 0, Beatri, Peñarol, primer gol, en su nueva etapa en Peñarol, Beatri, aparece, a los 12, ganó el mancha 1 a 0, Miguel. La presencia de dos puntas, dos delanteros, en la zona medular, en la zona de riesgo, fundamental, Alonso, ocupando la posición, ocupando la movilidad de Álvarez, que no debe salir, debe jugar con Beatri, y eso es riesgo permanente. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010. ¡Ay, me! ¡Equielo!